Y ahora sí, décimo cuarta generación de Intel ya tiene fecha, no nada más eso sino que vienen varios procesadores móviles de AMD, de estos que van a venir para consolas que se están dejando ver en China Y bueno pues, hablando de cosas portátiles, también el Nintendo Switch 2 ¿Y qué puede tener esto de importante? Bueno pues, tecnologías nuevas de Nvidia porque parece que se van a quedar con Nvidia Y el medio europeo, Eurogamer, tuvieron como una especie de sesión privada con la gente de Nintendo, se pusieron acá más íntimos y hablaron de cosas que probablemente no tenían que hablar Y por ahí está el rumor de que vienen algunas cosas, también se supone que la gente de Video Game Chronicles también estaba preguntando otras cosas acerca de diferentes juegos que vienen Pero lo más importante es que se supone que en esta sesión donde platicaron hubo por ahí un demo de Unreal Engine 5 Sí, el demo de Matrix Awakens que ya hemos visto en Playstation 5 y en Xbox Series, corriendo en el nuevo sistema una chip del Switch 2 Nombre tentativo porque todavía no sabemos cómo se vaya a llamar la consola Y esto pues podría garantizar también intercompatibilidad con los juegos del Switch anterior Pero sobre todo elevar la experiencia de juego a cosas un poco más profesionales para, digamos, jalar un tipo de cliente que el Nintendo Switch no estaba atendiendo ¿Por qué? Porque probablemente la entrada de competidores como el Steam Deck o el RG Ally puso a Nintendo a pensar Y ahora, otra de las noticias que viene ahí es Unreal Engine 5 corriendo con Matrix Awakens en este nuevo sistema una chip de Nvidia para Nintendo También viene otra tecnología importante, DLSS, Deep Learning Super Sampling para tener ahora sí que más FPS o simplemente poder mantener este tipo de efectos Sí, es algo que podremos ver ahí como realidad para que aunque se renderice nativo a 720 Pues tengamos una resolución mejor o simplemente podamos tener realmente esos efectos de video Pero bueno, ¿qué opinan ustedes de este posible nuevo sistema una chip de parte de Nvidia para Nintendo con el Switch 2? Interesante, ¿no? Pero bueno, vienen más cosas, vamos a la intro Adictos digitales, bienvenidos de nuevo, estas son las Tec Noticias, un noticiero semanal aquí en Droga Digital Y yo soy Ed Corsa, para los que no me conocen, bienvenidos Y bueno, pues váyanos regalando ahí su like, también suscríbanse si todavía no se suscriben al canal Recuerden que tenemos también la parte de Super Thanks, donde si este video les pareció útil, divertido De alguna manera nos quieren ayudar, pueden donarnos directamente por ahí, también se pueden volver miembros Y bueno, pues todo esto es el mensaje comercial del video, recuerden que vamos a tener diferentes tipos de notas Algunas de software, de hardware, de diferentes tipos de cositas deliciosas Así como también lo que se trata nuestra tradicional nota de vehículos Y estamos aquí hablando de la polémica en torno a Starfield Y bueno, pues ¿qué pasó con todo esto? Ha habido dimes y diretes con este juego por todos lados Desde la gente que son fanboys de Nvidia, que están enfadados porque no hay soporte directo de DLSS Así como los modders que ya hicieron los mods para que haya DLSS Así como también el tema de los movimientos anti-woke Porque recuerden que el juego, en uno de esos puntos en los que te da inmersión Independientemente de quién te creas en la vida real Pues te permite elegir pronombres Y hay gente que explotó de manera muy vocal Muy fuerte en redes acerca de este punto Que rompe la inmersión para ellos Que es una tontería, que el tema woke no debería estar ahí Bueno, a fin de cuentas es un juego Está interesante que el tema de ideología está súper forzado Según estas personas Lo que sí es que Starfield es tan diverso Que realmente es difícil encontrar gente blanca Eso, no sé, también es curioso Digo, en la vida real sí es cierto Hay muchísima más gente de color Que blancos alrededor del mundo Simplemente chequemos el número de asiáticos Que no son realmente blancos Y son la mayoría en todos lados Eso sí, faltan más asiáticos en el juego Al menos a mí me lo parece Pero, ¿qué podemos hacer? Nunca nadie va a estar contento con estos temas Eso sí, uno de los fenómenos que ha traído La controversia con Starfield Por el tema anti-woke Y todo este tipo de cosas Es el review bombing No nada más el tema de tecnologías No nada más el hecho de si sí corre o no corre También por ahí andan haciendo los experimentos De que cuántos melones son suficientes Para romper el engine de físicas y demás El juego sigue siendo un juego de Bethesda Va a tener los mismos problemas que ya conocemos Pero en realidad es una pieza sólida de software En donde lo que estamos viendo Es que los reviews así masivos Por darle mala fama No están representando realmente El número de ventas que tiene el juego Porque el juego se está vendiendo bien Ha tenido muy buenos números de jugadores simultáneos Y curiosamente Incluso aunque me chocan los RPGs de Bethesda Lo empecé a jugar Y está bastante pasable Incluso para alguien A quien no le gusta este género de juegos O este tipo de juegos de esta desarrolladora Entonces, más allá de que es ultra genérico Y la historia es así prácticamente un pretexto Gráficamente tampoco es impresionante Es un juego bastante tibio Pero no lo suficientemente malo Como para que le avienten toda la basura Que están diciendo Lo interesante es que incluso Está jalando en Steam Deck Sí, no jala con las mejores gráficas Ni es tampoco así un super título Pero es un portátil Con un Zen 2 y cosas así Pero también tengamos en cuenta Que realmente pone en perspectiva Cómo van las cosas Hace poquito Recuerden el lanzamiento de Redfall Con Bethesda Igualmente Fue un juego que de plano No sé por qué lo lanzaron Ahí sí tuvo muchos problemas Y a este momento Con Starfield Se acaba de dar porrón y cuenta nueva Mostrando que realmente Incluso un problema tan grande como Redfall No fue una mancha Que no se pueda limpiar Entonces técnicamente Incluso lo que está pasando ahorita Es más que nada Por tema de los fandoms Ultratóxicos Que luego existen en internet Y que bueno Pues no sé qué opinen ustedes Digo No es tanto por ser progre Pero no podría importarme Menos que te den a escoger pronombres Digo Voy a escoger los que uso Entonces Pues cuál es el problema Tengo más problemas Con el hecho de que Mi protagonista no hable A que tenga algún tipo De pronombres o no Pero bueno Ese es tema mío Con el asunto De cómo se Desarrollan estos juegos RPG De Bethesda Pero bueno Sus comentarios Los quiero en la caja de comentarios Así que Los estoy viendo Los estoy viendo Continuando con el tema de Starfield Porque hay muchas cosas que platicar Intel ya optimizó Los gráficos Bueno Los drivers de sus gráficas Para la Ark A770 Y A750 Y bueno pues Según Bethesda Esta la A770 No es un adversario Para su juegazo Pero Lo cual es una tontería Porque en realidad Se puede Se puede correr No anda tan mal Y ya con los nuevos drivers Es que este juego Es bastante jugable Eso sí Dentro de Si tú lo corres Con una tarjeta Intel Bethesda te va a decir Ay no No se puede con eso Quita tu cochinada Y bueno pues Es interesante Que incluso Aquí hicieron un ticket Para Customer Support Y están preguntando Que que onda Con las tarjetas de Intel Y lo que dicen es Gracias por acercarte A nosotros Con este problema Pero veo que tienes Una tarjeta A770 de Intel Lo cual no llega A los requerimientos mínimos De una Radeon RX 5700 O de una GeForce 1070 Ti O sea nada más Porque no entra ahí Pero es una tarjeta Perfectamente capaz E incluso más potente Que esas dos Dicen Entendemos que quizás No sea la resolución Que estabas esperando Pero por eso Estás teniendo problemas Porque no usas Una gráfica De las otras dos marcas Y bueno pues Aún así El mejor performance Que están reportando Con el nuevo driver Pues está muy cercano A lo de estas gráficas Que recomiendan Pues la respuesta Genérica de Bethesda Ahí como que sí Te deja ver Que les vale O sea no les importa Que tengas una tarjeta De esta marca Simplemente Esas son sus Recomendaciones Y el que El que haya Respondido el email Fue así De que es un ticket más Me vale No me importa Muy mal Bethesda Muy mal Pero fuera de eso Ya se puede correr En A750 Y A770 Y se puede disfrutar Sin problemas Con los nuevos drivers Por lo tanto Pulgares arriba Para Intel Por mantenerse A las vivas Con sus clientes Aún cuando los desarrolladores Los están tratando Como un tercero Un sucio tercero Pero bueno Cuéntenme Ya saben sus opiniones En la caja de comentarios Vamos a lo que sigue Y ahora si Se filtraron Las fechas De lanzamiento De los nuevos Procesadores De decimocuarta Generación de Intel Si estamos hablando Del 14900K 14700K 14600K Y bueno Pues sus variantes Con F También F Ya saben Y bueno Pues estos Raptor Lake Refresh Los embargos Vienen de la siguiente manera El que es para Anuncios y demás Viene para Octubre 16 De este 2023 A las 6 de la mañana En tiempo Estándar Del Pacífico Y bueno pues Para lo que son Los reviews Y también para ventas Se supone que es para Octubre 17 Igual a las 6 AM De este Tiempo estándar Del Pacífico Es importante decir Que bueno pues Estas fechas Son simplemente Para 6 modelos En específicos Estamos hablando De las series K y KF Y bueno pues Como ya les dije Al inicio 14900K De 24 núcleos 14700K De 20 núcleos Core i5 14600K De 14 núcleos Y también Sus versiones KF De estos mismos Y lo interesante Es que todos Vienen con un TDP Desbloqueado De 125 watts Y para los que sean No serie K Vendrán con TDPs de 65 watts Y más abajo Estos se espera Que lleguen Para el CES Del siguiente año Pero bueno También es importante Hablar de que Este refresh De Raptor Lake Pues se va a mostrar En el Intel Innovation De 2023 Y bueno Son datos interesantes Que van a estar saliendo Poco a poco Y este evento Pues al parecer Viene en algunos días Según la nota De video cards Esto sería para Septiembre 19 En unos poquitos días Realmente Para que ustedes puedan Disfrutar de estos Anuncios O algún preview Que pueda pasar ahí Si esta información Se hace pública Y bueno Pues ya estaremos Viendo Que va a venir También de los Core 100 Ultra Que se van a llamar Meteor Lake Que esto pues también Podría ser algo Que venga En este Intel Innovation Pero bueno Podemos esperar Alguna mejor En gráficos Intel Posiblemente también Así que habrá Que estar muy atentos A todos los anuncios Que se vienen Con el Gran Azul Pero bueno ¿Qué opinan? Ya están ustedes Esperando renovarse Después de sus procesadores De 12ª generación Para irse a 14ª Hacer ese upgrade Después de dos generaciones De procesadores En el mismo socket Bueno Esta será la tercera En 1700 Lo cual es muy bueno Y parece Que también se va a replicar Con el nuevo socket Nuevamente Tres generaciones Parece que Intel Ya llegó un punto En el que está cómodo Con el tiempo De renovación Y también mantiene Clientes contentos Con esta nueva filosofía ¿Cómo lo ven? No lo sé Para eso está La caja de comentarios Y nos vamos A la próxima nota Y esto está buenísima Porque está de chisme ¿Qué creen que se filtró? Se filtró una 3090 Super Pero estamos hablando De la versión Founders Edition Entonces todo lo que viene De Tolva Viene de color negro Y obviamente Con el distintivo 3090 Super Esto es un modelo Que evidentemente No salió Y bueno Pues en este momento Es la primera vez Que vemos Que existe esta tarjeta Y que es una edición Founders Interesantemente Salió en social media Y de las cosas A destacar Es que pues No sabemos realmente Que specs tenga la tarjeta Pero sí que Toda la tolva Viene en negro En color negro Así como color brillante Incluso las partes Que venían en cromado En las otras Founders Edition Vienen aquí En este color negro Metálico Que se ve muy bien De hecho Normalmente no me gustan Las tarjetas Que son totalmente negras Porque siento que se ven Muy sin chiste Pero este ladrillo De puro fierro De color negro Se ve bien Interesante Y bueno pues Estamos viendo Que no hubo un refresh De serie super Para lo que es la serie 30 Por lo tanto Podemos entender Que se priorizó Lo que era el desarrollo De la variante TI O también Que ya se estaban Pensando en lo que es La serie 40 Que es lo que vimos También con la 3090 TI Que es prácticamente El diseño de PCB De serie 40 Pero en serie 30 Entonces Probablemente hubo Esa prioridad Y nada más Se hizo este prototipo Como algo que Podía salir Pero que no hubo Realmente el refresh Interesante verlo De hecho el diseño Se me hace elegante Probablemente veamos Algo así en algún futuro Con Nvidia Porque es algo Que ya testearon Y que si les gustó Probablemente vuelva A resurgir En algún momento Pero que opinan Les gustó este diseño En negro Les hubiera gustado Que hubiera habido Versiones super En serie 30 O ya eran demasiadas Tarjetas Yo siento que ya eran Muchas Pero no se Para eso Me encantaría Escuchar lo que Ustedes piensan Y continuamos Con otro lanzamiento De tarjetas De hecho Tanto la próxima Tanto esta nota Como la próxima Hablan de eso Estamos ahora Con una MSI Esta es la RTX 2070 Ventus 2X Pero ahora ya viene También en color blanco Y se ve increíble De hecho MSI está haciendo Un esfuerzo importante Por cambiar Toda su línea A color blanco Bueno no cambiarlas Sino añadirlos A color blanco Y también está metiendo Lo que es la serie Gaming Slim Que son 4070 Estas Ventus 2X Que son un poquito Más pequeñas Para que pueda tener Diferentes cosas Y lo interesante Es que a nivel mundial En este momento MSI Tiene listados 79 modelos Diferentes De tarjetas RTX 40 Dios mío Es una exageración Pero bueno En esta generación Si MSI Favoreció Cañón A lo que es RTX 40 Y las opciones Que hay con RX 7000 De Radeon Son muy contadas Pero bueno Esta nueva versión De la Ventus 2X Se ve muy bien De hecho Personalmente Creo que se ve mejor Esta versión blanca Que la tradicional Negra Que ya conocemos Todo el mundo Pero bueno Viene con este esquema De colores blanco Y plata Que se ve muy Elegante La verdad Siento que Este era el esquema De colores Que debería haber tenido Ventus Toda la vida Y ahorita Que ya lo veo así No puedo volver A ver otro color De manera normal Pero bueno ¿Qué les parece? ¿Les gusta este modelo? Comprarían una Está disponible en Neweck Por 549 dólares Y ahora vámonos Del lado de Radeon Y esta Navi 32 Que es una RX 7000 7800 XT Para ser precisos Estamos viéndolo Con una marca china Que es Vastarmore Y bueno Pues viene Una nueva Un par de tarjetas Nuevas Que tienen Una particularidad Muy interesante Que es el RGB Hipnótico ¿Y de qué se trata esto? Bueno pues simplemente Que tienen LEDs En los ventiladores Y se ven muy bien Este tipo de LEDs Los hemos visto En tarjetas de Gigabyte Y se ven guapos También alguna generación De Strix Llegó a tener LEDs En las aspas Y se veían muy bien Y digo Son de ese tipo de cosas Que cuando lo ves Es así de Wow Me gustaría tener Un gabinete De esos que tienen La gráfica vertical Para que realmente luzca Porque si Es una manera De que se vean Muy muy perronas Estas tarjetas gráficas Y no tienen ninguna utilidad Más que estética Cállense Me gusta Me gusta el RGB Me gusta que tenga foquitos X Si no te gusta a ti Hay muy buenas opciones En el mercado Que no tienen Nada de RGB También Y que bueno Pues te pueden servir Para tener un excelente armado Y bueno Pues estos modelos De esta marca La verdad Están interesantes Y habrá que ver Si en algún momento Algún importador Los trae a Latinoamérica O si alguien se anima A traerlas Directamente desde China Que opinan Les gustó el diseño No les gustó No les gusta el RGB O pues no sé Cuéntenme todo eso En la caja de comentarios Vámonos a la próxima Y se dejan ver Algunas filtraciones Interesantes En el paradigma Phoenix 2 Si se acaba de lanzar Phoenix Con Z1 y demás Pues ahora viene Un Z1 Phoenix 2 Que parece que está Dando buenos resultados En 15 watts Estos son solamente Buenas noticias Para todos los que Están fabricando Estas especies Consolizadas Porque quiere decir Mayor vida de batería Con baterías de tamaño Que ya se están utilizando Este nuevo Phoenix 2 También es conocido Como Small Phoenix Porque estamos hablando De una especie de Pues que les podríamos decir Que se está haciendo Más pequeño Todo esto El feature set Y demás Para que tengamos Un silicio Mucho más eficiente Y bueno pues Se filtraron Todas estas estadísticas De hecho Las pueden checar En la nota original Y estamos viendo De que Comparando por ejemplo El 7840U Que es prácticamente El Z1 Extreme En un power limit De 25 watts Uno puede Anticipar que habrá Un 80% De mejora En performance Con respecto A este Z1 Corriendo en 15 watts Entonces prácticamente Estamos viendo Que si hay un salto Como de generación Con respecto Al anterior Y bueno pues Creo que sonó al revés Pero el tema es que Va a haber una mejora Importante Nada más por el Cambio de proceso Y todo lo que estamos Viendo con este Phoenix 2 Pero bueno Habrá que ver ya Al final Cuando se lancen Los números Y todo lo que Tengamos aquí Porque también En los test sintéticos Que está ahí Es la diferencia Entre los El IGPU Del Z1 Que son 12 Compute Units De RDNA 3 Y bueno pues El otro va a traer 4 Compute Units GPU En el 7840U Que bueno pues Ahí viene una reducción Un poquito En cuestión De performance gráfico Pero bueno Veamos como Se van permeando Estos números Al final Para tener Un juego Que corra bien En este hardware Nuevo Digo juegos Como Metro Exodus O Cyberpunk 2077 El 7840U Debería ser más rápido Pero El performance gap Del Z1 A 30 watts Así que Jalando toda la potencia Podría ser menor Como de un 15 a un 19% Contra Un 24 a 57% De lo que sería El 7840U Trabajando En menor voltaje Entonces Técnicamente A menor voltaje El procesador nuevo Va a ser más eficiente Pero ya aventándole watts Parece que El procesador anterior Va a tener Un poco más de oportunidad A dar estos resultados Pero como lo ven Este Z1 Extreme nuevo Y estas cosas Que se están dejando ver Pueden hablar De que haya un ciclo De actualización Mucho más rápido En lo que son Las PCs consolizadas Y a lo mejor Eso rompa un poco Con la filosofía De este tipo de dispositivos Dejando obsoletos A los que ya salieron Al mercado No sé No sé cómo se vaya a mover Toda esta industria Pero qué opinan ustedes Cuéntenme Qué les gustaría Tener una ROG Ally El nuevo de Lenovo Un Steam Deck O están esperando Al refresh del Steam Deck No lo sé Hay muchas cosas Sobre la mesa Con este tipo de paradigmas O si simplemente Se van a ir por el lado De una laptop ultraligera Que ya traiga Estos nuevos Phoenix No lo sé También es una excelente opción Y bueno Pues también hablemos De este Phoenix 2 Que es el Small Phoenix ¿Cuál es más o menos El tipo de reducción Que tenemos? Tenemos 35% Menos de área de núcleos Si estamos hablando De un procesador Con menos espacio Menos núcleos Pero estamos hablando De núcleos Zen 4 Que ya también Eso habla bastante bien De esta arquitectura Y que bueno Pues como les decía Lo vamos a ver directamente En nuevos productos Y ya incluso Con nomenclaturas nuevas Como por ejemplo En cosas como Un Ryzen 3 Un 7440U O un Ryzen 5 7540U Estos estarían diseñados Para utilizar tanto Phoenix 1 o 2 Dependiendo de la disponibilidad Y también del tipo De producto Que vaya a haber Entonces bueno Obviamente van a venir Con configuraciones Desde núcleos Zen 4 Dos o cuatro Núcleos de estos Y teniendo también Una configuración De 6 a 12 hilos Porque recuerden Que estos ya vienen Para lo que es El paradigma Big Little Y que bueno Pues esto va a ser Parte de la revolución De estos nuevos procesadores Que van a ser Prácticamente Para cosas Móviles Entonces Está confirmado Que el Z1 No Extreme Que todavía no se lanza De hecho Va a tener Phoenix 2 En el silicio Entonces Esto podría nivelar Como les estaba diciendo En la nota anterior Mucho El performance Del Z1 Extreme Con el Z1 No Extreme Para que incluso Pues sea atractivo En términos de De performance Para el usuario De Epic Que quisiera comprar Un producto Que esté basado en esto Sin perder tantísimo Rendimiento Pero bueno Que opinan ustedes La verdad Estos procesadores Vienen bien Con una propuesta Interesante Sobre todo Por tema de consumo Perfecto Y ahora Regresamos a nuestra Tradicional nota De vehículos Y que creen La Cybertruck De Tesla Cybertruck Reprobó La prueba De la zanja Y esto quiere decir Que ya está entrando A lo que son Los testings Para poder entrar A producción Y digo Según eso La íbamos a tener En 2021 Pero no Ahora lo que pasó Es que la camioneta Se volcó Y pues no No pasó la prueba Van a tener que afinar Suspensión Van a tener que afinar Chasis Y bueno pues tienen que pasar Todo este tipo de cosas ¿Qué pasó? Bueno el tema Fue cuando el operador De la plataforma Se le ocurrió Grabar los daños Que no fueron pocos De esta prueba Y pues salieron En un TikTok Y pues ahí Híjoles A la gente Como que no le está gustando Lo que está pasando Con Cybertruck Que bueno pues No obstante que La versión de producción Se está viendo Todavía más fea De lo que ya estaba La versión normal Y bueno pues Si hay un poquito De caos En las imágenes Del accidente Pero recordemos Que justamente Estas pruebas Son para eso Para que afinen Este tipo de cosas Y para que pues Al final Cuando lleguen al consumidor No tengan tantos problemas Y bueno pues Definitivamente Es un gasto Que tienen que hacer Las armadoras De automóviles Cuando un coche Se voltea Se hace un caos Es normal Y bueno pues El tema de aquí Es que Si se ve Si se ve Un poquito dañado Pero pues La gente Que no se voltea A menudo Que supongo Que somos la mayoría Suele como que Hacer muy grande Este tipo de noticias Pero bueno Al final Tienen que arreglar Esos detalles Que opinan ustedes A mi se me hace Fea como patada La Cybertruck Pero es interesante Como propuesta Esperemos que en algún momento Si salga al mercado Para ver si siquiera vende Para recuperar Lo que tiene De tiempo de desarrollo No lo se Cuéntenme su opinión En la caja de comentarios Así como también Les voy a pedir Que me regalen un like Si les gustó este video Un dislike Si dan a los pobrecitos Gatitos Que no tienen la culpa de nada Que se suscriban al canal Si todavía no lo hacen Recuerden que tenemos redes sociales Donde pueden seguir a todo DrogaDigital Y me encuentran Como arroba En Instagram Ya sin nada más Que decirles Me despido Soy Ed Corsa Para DrogaDigital Estas son las TEC Noticias Y estamos en el viaje TEC Noticias TEC Noticias TEC Noticias TEC Noticias TEC Noticias